Si acuesto temprano, mañana hay que estudiar Eh, pero llamo a la amiga diciendo pa' janguear Eh, tiene un culito ahí que la acabo de testear Eh, pero en bajita ella no es de frontear Ella es calladita, pero pa'l sexo es atrevida Yo sé marihuana y bebida, gozándose la vida como es Ella es calladita, pero pa'l sexo es atrevida Yo sé marihuana y bebida, gozándose la vida como es Ella no era así, ella no era así, no sé quién la dañó Ella no era así, ella no era así, no sé quién la dañó, pero Ahora enrola y lo prende, es panita del que vende Eh, tiene una mala de repente, no sé si me miente Pero sé que tiene más de veinte, lo he hecho de tequila ni lo siente Ahora ve la vida diferente, buena pero le gusta un delincuente Ella es calladita, pero pa'l sexo es atrevida Ella es calladita, pero pa'l sexo es atrevida Yo sé marihuana y bebida, gozándose la vida como es Ella es calladita, pero pa'l sexo es atrevida Yo sé marihuana y bebida, gozándose la vida como es Se dejó hace poco y tiene vida nueva Anda con una amiga que es como su jeva Que le trajo cinco doce pa' que se la beba Ella es calladita, no es que no se atreva Si hay sol hay playa, si hay playa hay alcohol Si hay alcohol hay sexo, si es contigo mejor Si hay sol hay playa, si hay playa hay alcohol Si hay alcohol hay sexo, si es contigo mejor Quítate la ropa que hace calor Días de playas, noches de terror En la gaveta dejo el temor Por las envidiosas, paz y amor Yeah, 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 yeah Tiny, tiny, ey My money, baby, baby Ella es calladita Pero por sexo es atrevida Yo sé marihuana y bebida Gozándose la vida como es Ella es calladita Pero por sexo es atrevida Yo sé marihuana y bebida Gozándose la vida como es Ella no era así, ella no era así No sé quién la dañó Ella no era así, ella no era así No sé quién la dañó, pero No sé qué creía Quiera hacer un niño en el cielo de Dios Y ya sé qué creía Lo mismo que yo vi toda vida No sé qué creía Quiero hacer un niño en el cielo de Dios No sé qué creía Quiero hacer un niño en el cielo de Dios